Júbala, 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 júbala Yo te viví sentimiento, puro y limpio con el amor Y tu acambio me entregaste en una pasión fatal Hoy quisiera ver mi vida, mi vida es mi vida Y yo te voy a dar la fuerza, pero quiero ser malo Cada día, aquí va Marejada, manejada, puesta más sobre mi esposa Marejada, manejada, mi pasión y dolor Marejada, manejada, hoy me quiero más podera Marejada, manejada, mi pasión y dolor Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube de allá Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube de allá Marejada, manejada, muestra más�� Sube, 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 sube de allá Marejada, manejada, manejada, manejada Hzeugada, manejada, manejada Sube, sube de allá ¡Gracias!